Las protectoras de animales defienden que siempre hay que adoptar antes que comprar. Yolanda es voluntaria de Adala, una de las protectoras aragonesas. Tiene clara su postura. Ella adoptó a Lola hace un año. El flechazo fue enseguida que la vi. Por circunstancias personales me la llevé a mi casa porque donde estaba no podía seguir. Y la verdad es que desde el primer momento se adaptó. Somos uña y carne, nos despertamos juntas, nos acostamos juntas y, bueno, pues la mayor parte de mi tiempo se lo dedico a ella y la verdad es que se porta fenomenal, como si no hubiera perro en casa. ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Una chuche! Venga, ya estamos en casa. Muchas veces las personas que compran yo creo que lo hacen de una manera inconsciente porque no saben la cantidad de animales abandonados que hay. Cuando estás en una protectora y vives día a día los avisos, las llamadas de gente y ves cuántos animales hay abandonados en cheniles, pues se te hace muy cuesta arriba el comprar. Incluso un perro de raza, si alguien quiere un perro de raza, es posible adoptarlo. Pero de nuevo, en los criaderos, no piensan igual. La defensa del criadero es bien sencillo. Son animales de selección que el hombre se ha dedicado a seleccionar durante cientos de años. Presentan unas cualidades morfológicas, psicológicas y anatómicas y de todo que un perro de protectora, evidentemente, al mezclar, por decirte algo, un galgo con un mástil, pues no tienen condiciones de ninguno de los dos. Estas condiciones de este perro no responden aún porque, no sé, de casualidad. Este perro responde a la genética que tiene. Es imposible que un perro de protectora, un perro mezclado, que tenga estas condiciones. Es que es imposible. Una raza, la pastora alemán, muy valorada. Varios descendientes de Vladimir son perros policía. Una condición que sería imposible, dice José Ignacio, sin la cría de selección. Pero, ¿quién se ocupa de los animales que en ocasiones no tienen raza y son abandonados? De nuevo volvemos a la protectora para saber cuál es su labor y cómo se gestionan. En Adala nos inclinamos por los casos que vemos un poco más complicados. Perros que están enfermos, que son mayores, que están ciegos. Una protectora que no tiene refugio y que funciona mediante casas de acogida como esta. Perros, gatos, tenemos hámster, tortugas, en fin, esos perros y esos animales la mayoría intentamos tenerlos en casas de acogida, en casas como esta, en casas particulares, donde esas personas que conocen nuestra labor ponen su hogar y su tiempo a disposición del animal. Y la protectora, mientras tanto, satisface todos los gastos hasta que se encuentra una casa adecuada para ese animal. Pero casi todo lo que recibimos y lo que gestionamos es siempre a través de un aviso. Un aviso de un voluntario, un aviso vía Facebook que nos dicen que han encontrado un animal o que a lo mejor hay un perro en Valencia donde todavía está permitido el sacrificio en el ámbito municipal y entonces se nos llama y se nos pide ayuda.